Sí, estuvimos hace un tiempo en las oficinas PAYCOR, en el gobierno de la provincia, y a partir del primero de mayo se municipalizó el personal PAYCOR. Creemos que es una buena noticia porque el convenio tiene como objetivo mejorar las condiciones de las cocineras de PAYCOR. Es agregarle aportes jubilatorios y además continuar con lo mutual que tenían y una mejora en el sueldo, así que va a ser muy importante para ellas, que es un trabajo sacrificado, porque cocinar para cantidad de niños, contenerlos, cuidarlos, en ese momento es muy importante. Y bueno, como resumen del balance anual, de la administración de lo que fueron los recursos para la compra, en PAYCOR tuvimos un saldo positivo y eso nos permite hoy poder incorporar todo lo que tiene que ver con utensilios y mejoras en los edificios de los comedores de dos escuelas que son las que tiene la localidad. Así que en el día de hoy precisamente se hizo entrega de una cocina industrial y todas las alacenas nuevas para la escuela rural. Y en la escuela de Martín Güemes, que es la de zona urbana, a principio de año se hizo la compra de la vajilla completa nueva. Y bueno, diferentes tipos de ollas y manteles, pero hay que destacar que el año pasado se realizó toda la cocina nueva, desde azulejos, mesadas y muebles, por eso quedaban como los detalles más chicos. Y avanzando y mejorando las condiciones, por supuesto, de los niños que puedan asistir al comedor, trabajando en conjunto también con el gobierno provincial que nos da la opción de estas mejoras y bienvenido fue por el municipio. Bien, ¿los sueldos ahora dependen de la municipalidad de estas cocineras? No, en realidad dentro de los recursos para PICOR viene destinado el monto hacia las cocineras, el municipio lo que hace es asegurar la fecha de cobro y además agregarle el aporte jubilatorio que no existía en el convenio anterior y esto les mejora la situación laboral a las chicas que están en la localidad trabajando. ¿Se conoce el número de cuántos niños asisten al PICOR aproximadamente? La escuela rural tiene 15 alumnos y su totalidad asiste a PICOR porque no tienen, obviamente, posibilidad de volver a sus casas y en la escuela del pueblo hay una parte de la escuela primaria y otra de la secundaria y están aproximadamente un número de 50 alumnos por día.